¿Cómo están chicos? Buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el párrafo, tema principal y el título. Vamos a recordar lo que es un párrafo. Cada una de las divisiones de un escrito, señaladas por letra mayúscula al principio, de línea y punto y aparte al final del fragmento de escritura. Eso viene a ser un párrafo. Ahora, un párrafo se puede clasificar según la oración principal y puede ser analizante y sintetizante. Ahora hablaremos de cada uno de ellos. El párrafo analizante. La idea se halla al comienzo del párrafo. Las demás oraciones constituyen su desarrollo o explicación. Veamos. Gráficamente, un párrafo analizante se puede representar de la siguiente manera. Esta línea muy marcada, que está de color negro, nos indica la idea, la idea principal del párrafo y se encuentra al comienzo, al comienzo del párrafo. Las demás líneas, que no están tan marcadas, que están punteadas, nos van a indicar que conforman las demás oraciones que explican la idea al comienzo del párrafo. ¿De acuerdo? Eso viene a ser el párrafo analizante. La idea se encuentra al inicio. Ahora, el párrafo sintetizante tiene la oración principal al final del párrafo. Es la afirmación definitiva o la conclusión general de todo el párrafo. Veamos gráficamente. Un párrafo sintetizante se puede representar de la siguiente manera. Es contraria al párrafo analizante. Veamos. Al inicio vamos a ver que se encuentran las oraciones que explican la idea principal que se encuentra al final. Ya que se encuentra al final. Y bueno, esta línea negra nos está indicando que es la idea principal o conclusión de todo el párrafo. Veamos ahora a través de unos ejemplos cómo se presenta en un texto los párrafos analizantes y párrafos sintetizantes. Habíamos dicho que los párrafos analizantes tienen la idea principal en la primera línea, es decir, al inicio, ¿verdad? Veamos aquí. Perla, mi perrita, tuvo hace un mes sus cachorritos. Ella tiene su pelaje de color blanco y café claro. Su mirada es dulce y profunda, de mediana estatura y complexión gruesa. Tiene siete años de vida. Hoy descansa placidamente junto a sus retoños en un rincón del departamento. Aquí está resaltado en color más negrito que la idea principal de este párrafo se encuentra en la primera, bueno, en este caso, la primera línea, ¿no? Al inicio, en la primera oración que presenta este párrafo. Ahora, veamos en comparación a este mismo texto cómo se presentaría en un párrafo sintetizante. Hoy descansa plácidamente junto a sus retoños en un rincón del departamento. Tiene siete años de vida, de mediana estatura y complexión gruesa. Su mirada es dulce y profunda. Ella tiene su pelaje de color blanco y café claro. Perla, mi perrita, tuvo hace un mes sus cachorritos. Como vemos en este párrafo, la idea principal se encuentra al final, al final de este párrafo. Ya, entonces veamos esa diferencia. En el párrafo analizante está el inicio del párrafo, la idea. Y en un párrafo sintetizante, al final del párrafo, se encuentra la idea principal. Veamos un ejemplo más. La hipertensión es una enfermedad silenciosa y fatal. Controlar la misma es deber de todos nosotros. Para ello, debemos medicarnos en caso necesario. Evitar exceso en nuestra alimentación y realizar ejercicios diarios. Ya, una vez más, en el párrafo analizante, tenemos la idea principal al inicio de este párrafo. Ahora, un párrafo sintetizante. Evitar excesos en nuestra alimentación y realizar ejercicios diarios. Para ello, debemos medicarnos en caso necesario. Controlar la misma es deber de todos nosotros. La hipertensión es una enfermedad silenciosa y fatal. Aquí, la idea principal se encuentra al final del párrafo. La conclusión se encuentra al final del párrafo. El tema. El tema principal de un texto viene a ser el asunto del cual trata un texto. Es como el marco o fondo en torno a lo cual gira ese texto. Para poder identificar cuál es el tema principal de un texto, debemos responder a la pregunta de qué trata el texto. ¿De acuerdo? Veamos en este texto y pongamos en práctica identificar el tema principal. La tuberculosis causa daños irreparables en los pulmones del ser humano y provoca cada año la muerte de 3 millones de personas en las áreas más deprimidas del mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS. La tuberculosis se contagia por inhalación de los vacilos contenidos en las gotitas respiratorias despedidas por las personas enfermas cuando tosen o hablan. Pero también por vía gastrointestinal a través de la leche contaminada con el microbio de la tuberculosis bovina. El vacilo afecta a los pulmones, en cuyo caso se conoce como tuberculosis pulmonar, donde provoca lesiones que pueden llegar a ser mortales, especialmente en el caso de los niños. Bien, para poder identificar el tema principal, se decía que debemos responder a la pregunta de qué trata el texto. Y como veremos en este, en lo largo de todo el texto, se ha ido haciendo mención acerca de un punto importante, que en este caso es la tuberculosis. Se ha hecho mención, detalles, quién ha sido su descubridor, qué causa. Entonces podemos notar que el tema principal de este texto es la tuberculosis. Veamos aquí las respuestas que nos brindan, las respuestas, opciones que nos brindan para poder nosotros elegir y quedarnos con la más exacta. El tema del texto es A, la tuberculosis, el vacilo de Koch, el mycobacterium tuberculosis, las enfermedades respiratorias o los vacilos y los pulmones. Entonces, como ya hemos podido analizar, de lo que principalmente se está hablando aquí, en este texto, es de la tuberculosis. Todo el texto gira en torno a este tema, que viene a ser el tema principal del texto leído. Bien, el título. El título es una frase, es decir, no tiene verbo. En el título vamos a poder encontrar la parte más precisa y clara de todo el texto. Veamos ejemplos de algunos títulos y lo que nos da a entender de qué va a tratar en general todo el texto. Ahora, vamos a poner en práctica reconociendo cada uno de estos puntos en un texto. Gracias. Gracias.